Música Cargao de vidote, de jodas borrado, su paño alto y enredado Calzones de manta, chamarra de cuero, traía a monta del sombrero Sus pies, los vecinos, sus amandalles, a veces para rezar Pero le gustaba plaza y a la banda, mariachi no le importaba Música Conchino barriera, los dedos, el sombrero, traía a monta del sombrero Tocano de vidote, de jodas borrado, su paño alto y enredado Calzones de los zapatos Música 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 ¡Suscríbete!